Y ella está dispuesta a verme donde será a cambiar su vida si se lo pidiera y es capaz de todo por robar su beso por una caricia y por más que eso. El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel como el mar en calma que de pronto la saco mi límites cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre es el amor que un día soñé yo por ella lucharé aunque me cueste el alma aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha a mujer lo que yo esperaba la razón cediendo al paso de que a los desenfrenados. Y ella es... Escucha, Ecuador, mira. Y yo soy para ella un jardín prohibido sabe bien mi historia yo nunca le he mentido y se me parte el alma cuando a veces llora y sueña despierta ella es mi señora y el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel como el mar en calma que de pronto arrasa con mi límites cuando la encontraré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre es el amor que un día soñé yo por ella lucharé aunque me cueste el alma aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha a mujer lo que yo esperaba la razón cediendo al paso de que a los desenfrenados. Quiero escucharte Guayaquil El aplauso para ustedes que se escuchen Ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel y ella es ese amor prohibido que no puede ser Ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel y el que destroce la alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel y por ese cariño pase lo que pase yo lucharé ¡Ahí! ¡Ahí! Ella es... Ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel pero que todo lo que ella me pida con cariño yo le daré Ella es... Ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel de la chiquita del sol a la del tumbao chevere Ella es... ella es... el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo contigo me arriesgaré ¡Ja, ja, ja! Ella es... El aplauso para ustedes que se escuchen ¡Uy! La canción que vamos a hacer a continuación habla sobre uno de los sentimientos más hermosos que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros Y es el sentimiento y el uno poder amar a otra persona Y esta canción habla sobre eso, sobre el amor Vamos a ver si se acuerdan de esto que dice así Aplausos Y tú eres más, algo más, mucho más Que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Que un beso de espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amarte, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Y más que tu mano sobre mi mano Y más que la lluvia sobre tus labios Quiero escucharte, jugador Sereno, callado, discreto, a la antigua, pero el mejor Pero no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Sin trucos riferos, lo mío es sincero, lo juro amor Pero no tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Y más que tu mano sobre mi mano Y más que la lluvia sobre tus labios Sereno, callado, discreto, a la antigua, pero el mejor Pero no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Ahora sí, viena, 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 viena Sin trucos ni pero sinceros, repito, lo mío es amor Pero no tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor, más amor Discreto, callado, a la antigua, lo vivo en tu vida Vivir desde todo, mi amor Amor, lo mío es amor, más amor Tú llegas y alejas mil dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Y amor, lo mío es amor, más amor Y eres ese rayito de luz que todita la mañana así Esta era mi habitación Amor, lo mío es amor, más amor Amor, 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 amor Lo mío es amor, es sentir tu calor Ese cuerpo caliente a mi alrededor Ahora Ecuador, necesito que me confundan Todo el mundo viene Suelte, suelte lo que tenga de la mano Esas palas, pa, 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 pa Esas palas, pa, 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 pa Esas palas, pa, 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 pa Seis donde viene Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor, más amor, pero no me pidas que me aleje de ti linda morena. Amor, lo mío es amor, más amor, 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 lo mío es amor, sentir tu calor, ese cuerpo caliente a mi alrededor. Amor, lo mío es amor, más amor, siento que el alma se me va si tú no estás como el mar entre los dedos. Amor, lo mío es amor, más amor, pero no me pidas por esa boquita lo que tú me dices. Amor, lo mío es amor, más amor, siento que el alma se me va si tú no estás como el mar entre los dedos. Amor, lo mío es amor, más amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, lo mío es amor, y con esta me despido, te digo hasta luego y que para ti yo lo que traigo es mucho amor. Amor, él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus garras, no lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide. Amor, dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mover Dile que solo mis labios van brindando sobre tu piel y tu piel Dile que solo mis labios van brindando sobre tu piel y tu piel Cuéntale ya la verdad Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres chiquita no lo engañes Ámase y dile que está pasando Si no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar tus alas pues se sabía quién amas Si no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Pero calma si dile al oído punto final todo está terminado Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Tú sabes que esta oportunidad hace tiempo la estaba esperando Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo engañes Si no lo quieres no lo engañes Todo está terminado Díselo, dice El aplauso para ustedes Hay canciones Que ponen a uno a pensar Hay canciones que uno le puede dedicar a otra persona Pero hay canciones que te llegan a lo profundo del alma Y te ponen a reflexionar Y esta es una de esas canciones Hermanos, todo y cada uno de nosotros Durante este caminar acá abajo Tenemos que tomar decisiones A veces son decisiones muy fuertes Pero decisión que tomamos Consecuencias que tenemos que asumir Y esta canción habla precisamente de eso De que nosotros y tan solo nosotros Somos responsables De lo que nos sucede día a día Vamos a ver si se acuerdan de esto Que dice así Porque andado en los caminos Porque andado en los caminos Y conozco el desafino Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la gira Y uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se hunde Uno mismo se neva Y uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia O uno mismo se ama Solo voy de vez en cuando Y descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos preferimos Y uno mismo se aleja Y uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Y uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga Uno mismo se pierde Uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos Escoger entre dos en las Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Tú decides si escoger la mala Tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Yo te lo digo que uno solito se pierde Sí, uno solito se encuentra Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Después de andar esos caminos Uno mismo se odia Uno mismo se ama Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Uno mismo regresa Te lo repito que uno solito se sana Sí, uno solito se enferma Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Pero que dice Mira que la calle Que la calle es la mejor escuela Uno mismo se pierde Uno mismo regresa 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 El aplauso para ustedes que se escuchen Yo voy a lanzar una pregunta pero yo necesito que ustedes sean sinceros conmigo ¿Cuántos en algún momento dado de su vida No han estado en una relación que se han sentido como utilizado Nosotros decimos en Puerto Rico cuando le dan calabaza Este está orgulloso, míralo Que no le digan en la esquina Esta canción habla sobre cuando alguien quiere darle por la cabeza a otra persona Y utilizan a otra persona para hacer eso En otras palabras como decimos en Puerto Rico te usan de pescaíto Vamos a ver si se acuerdan del cantautor español Braurio García esta canción que dice así ¡Ole, ole, aja! Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la tarampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado para el entregado tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo, pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí por qué pasión él te miraba Creí en su explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué de la inocente y chiquillada Agua pasada Es estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamo Que te permita mi fuego Sobre otra creza curiosa Que hoy huele bajo en tu cielo Y yo, pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí por qué pasión él te miraba Yo creí en su explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué de la inocente y chiquillada Agua pasada 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 Música Música De nuestro amor ya no queda nada Sorprendí con la pasión que tú le mirabas De nuestro amor ya no queda nada Muchísimas gracias Jóvenes hoy estoy celebrando Por partida doble porque Tras que estoy celebrando que es la primera vez Que estoy en la feria de Durán Estoy compartiendo tarima con un grupo O una institución de nuestra isla Que se llamó por un tiempo el gran combo de Puerto Rico Ahora es el gran combo del mundo Vamos a darle un fuerte aplauso a los mulatos del sabor Que ya están por ahí Deben estar por llegar Ya deben estar los muchachos por ahí Yo soy de los que creen O de los que me gusta Que reconocer los trabajos De las grandes glorias De este género Y el señor a quien me voy a referir ahora No está de cuerpo presente entre nosotros Pero su legado musical Yo estoy seguro que estará Por mucho tiempo Y esta canción habla precisamente De una isla que queda en el mar Caribe Que mide 100 por 35 Y ya que los muchachos del combo están por ahí Y nosotros venimos de la isla Queremos dedicársela con mucho cariño a Ecuador Y rindiéndole un homenaje A quien fuera el rey del timbal El maestro Tito Fuente Y dice así Que no me cambie nada por allá Que yo no quiero ver tal como está Puerto Rico lindo Me hace tan rico el poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morelia Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres Que no hay que hablar Si es que no hay historia Ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico Y déjame soñar Déjame soñar Cuántos se sienten orgullosos de ser del Ecuador Que pisando algo dejen como está Y que no le quite nada, nada más Que se amaña o ese estudiante Y lo orgullo de allí Guárdame un palmar y una mano de cerca Cantando un sorsal Y quiero una hamaca, café, la gata, que guapara de allí Y déjame soñar desde aquí Déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un íbaro cantar Y le contesto un gallo en madrugada Como el palmarro se llora en las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur Yo este ponción sanguán Y vaya de coñores Déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde aquí Ay, déjame soñar Déjame soñar Oh El que se sienta orgulloso de ser latino Que me haga una bulla Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte latino Pero a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar Soñando contigo Y aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde aquí Déjame soñar Déjame soñar Que bonito es poder pensar Soy tu hijo Y nunca lo he de negar Déjame soñar desde aquí Déjame soñar desde acá Déjame soñar Y qué bonito es Puerto Rico Mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar Vente acá Acá Déjame soñar Guárdame soñar Guárdame un bárbaro Y una bárbaro Seguiré soñando Hasta que te vuelva Déjame soñar Déjame soñar Desde acá Déjame soñar Que sea Mayagüe Puebla tu día Y el orgullo Siempre de allí Déjame soñar Desde acá Déjame soñar Que lo repito Y la de grandes palmares Y la de mujeres bonitas Déjame soñar Desde acá Déjame soñar Qué orgulloso Yo me siento De mi isla De mi tierra bendita Déjame soñar Desde acá Déjame soñar Arnando Ajay Sapa para y rapapao Día 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 Que no me cagno pierda Pero cómo estás, pero repito cabaran, pero me cambien, orgulloso yo me siento, de haber nacido por allá, con rana colorada, con huaga blanca blanquita, el día muro en acero, y una sola estrellita, orgulloso yo me siento, de vicar y de mi bandera bonita, pero me cambien, déjalo como estás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que Dios lo tenga en la gloria, sí señor ¿Cuántos no han estado cerca de alguien Que tú quisieras decirle Olvídate De Él Y hazme caso a mí Oye, pero ustedes han levantado la mano en todas ustedes Aquellas han pasado Vamos a ver si se acuerdan De Omar Alfano, este tema que dice así Vamos allá Que no te hace bien ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo Y una noche de esta te quedas conmigo Hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz Amor, atrévete y sabrás lo que sabes de verdad Olvídalo ya Mujer No ves que fuiste un juego para Él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya ¿Qué tal si dejas de que yo ocurre todas tus heridas Y empezamos juntos una nueva vida? Como debe ser Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz Amor, ya atrévete y sabrás lo que sabes de verdad Olvídalo ya Mujer No ves que fuiste un juego para Él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando Para amarte Mi corazón Olvídalo ya Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Por Dios Borra de tu mente esa triste historia Date otra oportunidad Aquí estaré esperando Gracias Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Tienes que dejar de engañarte Inténtalo y verás Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Te lo repito Estaré esperando Sí, para amarte Una vez más ¡Vamos! Eres, para amarte Floral de Tuve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pumídalo ya! ¡Pumídalo ya! ¡Que yo cure tus heridas! ¡Pumídalo ya! ¡Pumídalo ya! ¡Pumídalo ya! ¡Chiquita como tiene que ser! ¡Muchísimas gracias! Oye, tú puedes poner la cámara allí donde esas cuatro muchachas Ustedes tienen un clase de swing Dios mío La canción que vamos a hacer a continuación Sin quitarle mérito a las otras orquestas donde yo participé Esta es una de las orquestas donde más tiempo estuve Y le agradezco a este señor Aparte de la disciplina de lo que es uno comportarse en tarima Lo musical Y ahí compartí tarima con grandes músicos como Julito Alvarado, Humberto Ramírez, Piro Rodríguez Cantantes como Papo Rosario, esa gran gloria del Box Spring y Madre Silly Foster Feedy Y con el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Compartimos tarima y yo quiero con el permiso de ustedes Hacer esta la primera canción que grabé Se le conoce como Mr. Afinque, Mr. Swing, el rey del ritmo Yo lo conozco como el maestro Willy Rosario Y grabamos algo que decía más o menos así ¡Vamos allá! 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 Sé que la chiquita del trapezo lo acaba de abandonar Ríe por no llorar Pero que ríe por aquí, ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Y lo repito, pero ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Payaso de cana va así Ríe por no llorar Payaso de cana va así Ríe por no llorar Andando Ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Quedando vueltas en el viejo carrusel Que la alegría del payaso ya no se ve Pobre payaso, ríe por no llorar Ay, basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos ya están llorando Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, se encuentra triste Y hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Bye bye El aplauso para ustedes Sobre la de nuestro Willy Rosario Bueno, obre, como todo lo que comienza Termina Hemos llegado a la parte final de nuestra presentación Como que no, pero ustedes no tienen casa Los que no tengan casa, hagan así Bye 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 Nos vamos a hacer una última canción antes de irnos Porque yo, al igual que ustedes Me quiero curar con el gran combo del mundo Quiero que den un fuerte aplauso a los mulatos Que ya están aquí, ya llegaron Muchísimas gracias Gracias La canción que voy a hacer a continuación Es una historia verídica Y le aplica el refrán muy latino Que dice que donde hubo fuego Cenizas quedan ¿Verdad que sí? Vamos a ver si se acuerdan de esta canción que dice así Bye Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Y muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Y evidentemente Todo fue un error Aunque al ser se abribe la mirada Pero a pesar de todo No se me olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda Y no sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar A un veneno Te doy los cantantes No se oye No se oye Y que aparentemente No se oye No se oye No se oye Y que aparentemente Quiero que se aplaudan los que cantaron Viene Y aparentemente Debemos seguir El huevo que hoy la vida nos depara Pues nada remediamos Con ponerle fin A esta relación Que nos encanta Y evidentemente Todo fue un error Y aún tienes ese brillo en la mirada Pero a pesar de todo Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda Y no sé cómo me amas Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo Ahora sí que soy Gaviano Alto Y que aparentemente Más alto todavía Viene que salga Es que Un pueblo que canta Es un pueblo alegre ¡El aplauso Ecuador! Es que Un pueblo que canta Es un pueblo alegre ¡El aplauso Ecuador! Fueron muchos los que me dijeron Que te sentían feliz Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si ese brillo en tu mirada Que a mí me dice Que no es así Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si te parece Que a ti te pasan en la salda Lo mismo que a mí Ecuador Cuando yo llegué Hice una prueba Llego pasado un ratito Quiero volver a ser El que se sienta orgulloso De ser del Ecuador ¡Que me haga una bulla! ¡Muy! 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 Sigan ahí Un aplauso para ustedes Soplo día tras día El que nos da vida Aquel que le diera Quiera dar un aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señora Que se oiga ¡Viene! ¡Que se oiga! ¡Que pa, pa, pa! ¡Viene! Así que Ecuador Muchísimas gracias La música continúa Con el gran combo del mundo Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si se te nota en la carita Que la cosa no es así Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Gracias Ecuador Por lo que diga ¡Gracias!